¡Gracias! 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 Gracias! ¡Gracias! 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 ¡Viva San Bartolomé, apóstol! ¡Viva! ¡Viva la Virgen del Perfecto Socorro! ¡Viva! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡San Bartolo está presente! ¡Se ve! ¡Se siente! ¡San Bartolo está presente! ¡Ánimo, ánimo! ¡No desmayen! ¡No desmayen y no hay que desmayar! ¡No hay que doblarnos! ¡Claro que nosotros podemos! ¡Con la ayuda de Dios! Gracias por ver el video. 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 Dios dice, Dios, Señor, 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 bendecimos, Señor, 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 � riz, Señor, 跟我 en Prince, Señor, ρέma, Señor, 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 ación, Señor, como el suelo recicó, añora el agua. Señor, mi alma viene de mí. Señor, mi alma viene de mí. Señor, mi alma viene de mí. Podré así bendecirte mientras vivas y levantar en oración mis manos. Señor, de lo mejor cesar será mi alma. Te amaré con tus orgullosos labios. Señor, mi alma viene de mí. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Hermanos, todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Pues cuando se han sido incorporados a Cristo por medio del bautismo, se ven revestidos de Cristo. Ya no existe diferencia entre judíos y no judíos, entre esclavos y libres, entre varón y mujer. Porque todos ustedes son uno de Cristo Jesús. Y ustedes son de Cristo, son también descendientes de Abraham. Y la herencia que Dios les prometió les corresponde a ustedes. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen. ¡Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya! El Señor esté con ustedes. Y con su Espíritu, del Santo Evangelio, según San Lucas, gloria a ti, Señor. Un día en que Jesús, acompañado de sus discípulos, había ido a un lugar solitario para orar, les preguntó, ¿quién dice la gente que soñó? Ellos contestaron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que elías, y otros que alguno de los antiguos profetas, que ha resucitado. Él les dijo, y ustedes, ¿quién dicen que soñó? Respondió, respondió Pedro, el Mesías de Dios. Él les ordenó severamente, que no lo dijera a nadie. Después les dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sufra mucho, que sea rechazado por los ancianos, no somos sacerdotes y los escribas, que sea entregado a la muerte, y que resucite al tercer día. Luego, dirigiéndose a la multitud les dijo, si alguno quiere acompañarme, que no se busque a sí mismo, que tome su cruz de cada día investigar, pues el que quiera conservar para sí mismo su vida la perderá, pero el que la pierda por mi causa, ese la encontrará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense por favor, queridos fieles. Quiero compartir con ustedes esta bonita palabra de Dios, ha sido tomada del profeta Zacarías, en la primera lectura del profeta Zacarías. Y ahí en esa lectura se está haciendo una promesa. ¿Cuál es esa promesa? El derramar, dice Zacarías, esto dice el Señor, derramaré, voy a derramar sobre la descendencia de David y sobre los habitantes de Jerusalén. Voy a derramar un espíritu de piedad y de compasión. Y esa promesa, queridos hermanos, se ha hecho realidad también en nosotros, desde el día en que nosotros fuimos raudizados. El día en que nosotros fuimos raudizados, se derramó ese espíritu de piedad. Y por eso, desde que fuimos raudizados, nosotros tenemos ese deseo de buscar a Dios. Por eso venimos al templo, y al templo no venimos a la fuerza. Como que algo nos impulsa, como que algo nos mueve, como que algo nos llama, ven. Por eso el salmista en el sal de ti, mi alma tiene sed en ti. Es un hermoso salmo, que nos lleva, verdad, a meditar como el hombre busca a Dios. El hombre busca a Dios. Y nosotros, cuando rezamos, nosotros, de verdad, cuando vamos en peregrinaciones, cuando recibimos su sacramento, estamos buscando a Dios. Señor, tú eres mi Dios, a ti te busco. A ti te busco, porque yo estoy sediento de ti. Yo quiero que tú seas así en mi vida. Yo quiero que tú me llenes. Que tú, este calmes es hacer. Todo mi ser te añora. Todo mi ser te añora. A llorar es como anhelar. A llorar es como extrañar. Sin ti no me siento a gusto, Señor, por eso te busco. Así como el suelo reseco añora el agua. Que una vez que cae el agua y moja aquel suelo, aquella tierra, empieza a brotar. Y así, queridos hermanos de nosotros, cuando llega la palabra de Dios a nuestra vida, cuando llega la gracia de Dios a nuestra vida, esa gracia va a dar fruto. Es de lo que nos habla San Pablo en la Carta a los Gánatas. Nosotros, me lleva mucho la atención lo que dice San Pablo. Todos ustedes, todos ustedes. El todos quiere decir completitos. El todos quiere decir, como dice San Pablo, judíos y no judíos. Todos esclavos y libres. Hombres y mujeres. Todos ustedes, los que son de esta parroquia de San Bartolomé Apóstol. Todos ustedes, los que son, verdad, de esta parroquia de la Virgen del Perpetuo Socorro. Todos somos hijos de Dios. Todos somos hijos de Dios. Y hay que llevarnos de nuestra mente, de nuestro corazón, que yo soy hijo de Dios. Y nuestra madre es la Virgen María. En esta vocación de la Virgen del Perpetuo Socorro. Yo soy hijo de la Virgen María. Y soy hijo de Dios. Jesús. Y después sigue hablando San Pablo a los Gánatas. Han sido incorporados a Cristo. Todos han sido incorporados a Cristo. Los que han sido bautizados. Nos incorporamos. Nos injertaron. De tal manera, queridos hermanos, que todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Ahí está la unidad de la Iglesia. Ahí está la comunión. Y ahí está el sentido, queridos hermanos, de por qué una peregrinación. De por qué venimos en peregrinación. Porque somos iglesia. Porque somos, verdad, un mismo pueblo. Porque somos, verdad, ese también parte de la familia de Dios. Por eso estamos aquí. Esas palabras son muy bonitas, ¿verdad? Y es muy bonito lo que dice San Pablo. Ya no existe diferencia. La diferencia no la hacemos nosotros, queridos hermanos. La diferencia no debe de existir. Porque somos una sola iglesia. Un solo pueblo. Y del evangelio que les digo, queridos hermanos. Lo que les he dicho en las misas que he celebrado en este día. La persona que tiene experiencia de algo, cuando le pregunta, sabe responder. Si yo tengo experiencia como campesino y me hacen una pregunta de campo. ¿Ustedes consideran que sí la puedo responder o no? Sí. ¿Por qué? Porque tengo la experiencia y me pueden preguntar. Oiga, Israel. ¿Usted conoce los asadones? Sí, sí, conozco los asadones. Y les escribo cómo son los asadones. ¿Conoce los aranos? También los conozco. Conozco los nubos hijos. Conozco los bancoches. ¿Sí? Bueno, tengo una lista grandísima de todos los nombres, de los instrumentos que utiliza un campesino. Porque tengo experiencia. Pero, Jesús hace dos preguntas el día de hoy. Y vamos a ver si había experiencia. ¿En quién había más experiencia? ¿De quién era Jesús? ¿En los que dijeron que era Juan el Lordista? ¿Que era Dios? ¿O alguno de los antiguos profetas? ¿Hay más experiencia? ¿O había más experiencia en lo que en Pedro que dijo? ¿Tú eres el Mesías? En Pedro. ¿Y quién es el que tiene más experiencia? ¿El que está más cerca de quién? De Jesús. ¿Allí está? ¿Verdad? Entonces, yo quiero tener experiencia de Jesús. Y Jesús quiere que tengamos experiencia de Él. Que nos demos cuenta quién es Él. Él es el Mesías. Él es verdad. El Salvador es el ungido. Él viene a salvarnos. Él y es necesario, ¿verdad? Él es el conocimiento de Dios. Es necesario que caminemos con Él. Para que escuchemos su mensaje. Para que ese mensaje que escuchemos lo podamos llevar a los demás. Pero a lo mejor, queridos hermanos, hago esta reflexión también, nos podemos parecer a los campesinos que descuidan el cultivo. San Pablo habla de la fe. Hay campesinos que descuidan las milpas, y cuando descuida un campesino la milpa, ¿qué empieza a salir alrededor de la milpa, del maíz? Hierba, ¿verdad? ¿Y la hierba qué provoca y qué hace que, y qué provoca la hierba en el maíz? Que no crezca, que haya también animalitos, el maíz cómo se pone, amarillo, crece o no crece. Pues esos son los católicos que nomás van de pasada, ¿verdad? Como que ya hice mi primera comunión, ya hice mi confirmación, y pues que me traigan la misa hasta que yo me muera. No conocen a Cristo cada uno de los días, ¿sí? ¿Sí habrá de esos aquí, en la ciudad, en el pueblo? Sí. Los que nomás les entra el mensaje por una oreja y les sale por otra. Los que no dan bruto, los que nomás dicen, pues ¿quién es Jesús? Pues dicen que es Juan el Bautista. ¿Quién es Jesús? Pues dicen que es este culano del lado. Y no se meten a un estudio, no analizan, no conocen, pero en cambio, cuando el campesino cultiva bien la milpa, ¿qué sale ahí? Una buena cosecha. Una buena cosecha, está da gusto, ¿verdad? La milpa está bien bonita, dicen así los campesinos. Ahora sí van a salirse unos buenos elotes, y eso yo los comparo con los católicos practicantes. Los católicos que le echan ganas, los que van a misa, los que rezan el rosario, los que se comienzan con frecuencia, los que participan en muchas actividades, los apostólicos. ¿Esos son los apostólicos? Y también el Evangelio dice, Jesús, una vez que lo descubrieron, como el Mesías de Dios dice en el Evangelio, que severamente les dijo, silencio, no, no me descubran. Pero también les dijo, este Mesías o este Hijo de Dios va a padecer, lo van a entregar, va a morir, pero va a resucitar. Y queridos hermanos, no se puede dar la salvación si no hay sufrimiento. No se puede dar el triunfo si no hay este trabajo. No te puedes pagar, y tú no puedes pedir que te paguen si no has trabajado. Te quieres salvar, pero no quieres trabajar. Te quieres salvar, pero no quieres ser apóstolo. Y estamos así como entre la espada y la pared, pues como que ratitos me hago bien practicante de mi catolicismo, y ratitos, o ratotes, ratototes, ¿verdad? Como que hago, a la ex, a la ex me la llevo, ¿verdad? Y como que nos llega un poquito la muerte, ¿verdad? Como que nosotros piquetitos, así, la enfermedad de cualquier cosa, y rápido, busquen al Padre, busquen al Padre, que me confiesen. ¿Por qué no lo haces más seguido? ¿Por qué no vives un catolicismo más activo, más apostólico, más vivo, más dinámico? ¿De cuáles caemos más fruto? ¿Del catolicismo pasivo o del activo? ¿Por qué? ¿Y en cuál estamos? Algunos andamos bien activos, y da gusto el que anda activo. Los apóstoles, ¿verdad? Los caen más cerca. Pero algunos andamos bien pasivos, así como que ni sabemos que está sucediendo el novenario de la Virgen del Perpetuo Socorro. Y pasa la Virgen, pues, aquí lleva de ahí, ¿sí? Algo que también concluyo con esto, me llama mucho también esto que he estado meditando, este, va a venir el Presidente Nacional a Ciudad Hidalgo. Va a venir, va a venir el próximo domingo. Y, ¿qué ocurre el rumor? Y, como ocurre el rumor de que va a venir, ¿qué hacen todos los ciudadanos? En su mayoría. Se reúnen. Y pasa la Virgen del Perpetuo Socorro, y que pasan rezando, ¿y qué dicen los católicos? ¿Me voy a unir a esa posesión? ¿Quién tiene más poder, el Mesías de Dios o el Presidente Nacional? Pero lo dejamos solito, ¿verdad? Y a lo mejor también a la Virgen por ahí, la dejamos solita. La Virgen los quiere mucho, los ama, ¿verdad? Y él tiene ese bonito título, del Perpetuo Socorro. De un Perpetuo Socorro, un socorro que no, se aporta que no, se acaba. Y también nosotros los desabastornos la queremos luz. ¿Verdad? Entonces, pues echarle ganas a nuestro catolicismo, y a seguir, ¿verdad?, viviendo nuestra fe, a seguir hablando de esta Virgen bonita, del Perpetuo Socorro. Pónganse de pie, por favor, queridos fieles, y vamos a decir nuestro credo. Creo en un solo Dios, Padre todo poderoso, creador en el cielo y en la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios del Padre o del Dios del Padre, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Porque nosotros los hombres, Evan de la Iglesia, y Dios del Padre o de Amor, en este Being, y Dios de Dios. Porque hemos escuchado en el cielo de la Iglesia, nord Bianca, y el Dios del Padre, en el principal, aquel..., pareció y fue sepultado, y resucitaba, el tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo, y estaba sentado, y estaba sentado en la leche del Padre, y de nuevo entrar con gloria para juzgar a vivos muertos y su reino no tendrá bien. Creo en el Espíritu Santo, Señor y la amor de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y del Hijo recibe la misma donación y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica, porque es porque hay un solo maurito para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora, queridos fieles, presentemos al Padre nuestras plegarias por todas nuestras necesidades, las de la Iglesia y las del mundo entero. Digamos, escúchanos Padre, escúchanos Padre. Pidamos a Dios, a través de la Iglesia, que nos conceda la paz. Todos digamos, Santa María Inmaculada de la Salud, patrona de nuestra preciosis de Morelia, gracias por replicar tu bondad pastoral en Don Vasco de Quiroga. Tú que has sido adivinco el suelo de nuestro pueblo y de todo el que sufre y se encuentra desamparado, mira a tus hijos heridos por la violencia y la inseguridad, por ser de la fortaleza y esperanza, para que como fieles discípulos misioneros del único Jesucristo, seamos incansables constructores de unidad, reconciliación y paz, así sea. María Reina de la Paz, cantamos, escúchanos Padre, escúchanos Padre. Por el Santo Padre, el Papa Francisco, por nuestro mismo Carlos y por todos los presbíteros y diágonos de la Iglesia, oremos, escúchanos Padre, por los gobernantes de las naciones, por quienes detentan el poder económico, oremos, escúchanos Padre, por el buen tiempo, por el fruto de las investigaciones de los estudiosos y por la prosperidad del trabajo de todos, oremos, escúchanos Padre, escúchanos Padre, por los refugiados que han tenido que dejar su patria y buscar lugares más seguros para vivir y desarrollarse, oremos, escúchanos Padre, por todos los que hacen el bien en nuestra parroquia y por los que cuidan de los pobres y de los enfermos, oremos, escúchanos Padre, escúchanos Padre, para que crezca la unidad entre estas parroquias del Perpetuo Socorro y de San Bartolomé Apóstol, que haya comundión, que haya participación mutua y que trabajemos con el deseado en la evangelización, oremos, escúchanos Padre, escúchanos Padre, escúchanos Padre, escúchanos Padre de bondad nuestras plegarias y llénanos siempre de una gracia, Padre, por Jesucristo nuestro Señor, tenga la voluntad de sentarse, nos alegramos porque vamos a presentar los dones del vino y el pan, que se convertirán en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo, cantamos. ¡Gracias! 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 Oren hermanos para que este sacriere a Dios Padre todopoderoso! Recibe, señores, el sacrificio de reconciliación y alabanza, y concedernos que, purificados por su eficacia, podamos ofrecerte el entrañable afecto de nuestro corazón, por Jesucristo nuestro Señor. Amén, que el Señor esté con ustedes, y con su Espíritu, levantemos el corazón, no debemos levantar hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios. Amén. 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 pedimos que santifiquen a nosotros con la erupción de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, toma, dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomo el cádiz y dándote gracias de nuevo a los pasos discípulos diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cádiz de mi sangre, sangre de la alianza de maña eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados, hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe, Precisa que no sabes lo como si por nosotros contamos el cádiz de mi sangre, ac el Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección del Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias, porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Señor, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreje en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de mi iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro arzobispo Carlos, sus obispos auxiliares Carlos Juan Víctor y Hercules, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la cadena. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durvieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz del rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de estas parroquias hermanas, del perpetuoso horno y de San Bartolomeo Apóstol, y así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Bartolomeo Apóstol, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fiel es la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro que estás en el cielo, San Luis Padre Omnipotente, 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 Amén. 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 Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les tengo y paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédeme la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes, y con su Espíritu. Como hijos de Dios, como hermanos, ahora nos damos la paz. Amén. 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 Queridos hermanos, queridos fieles, este es Cristo, este es nuestro hermano, nuestro Salvador, nuestro Mesías, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. No se olviden que el Señor esté en la paz. Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!